¿Qué tal se come? Pasando un poquito más, pero les mandamos solo las oraciones. Claro. Les mandamos unas coyotitas, ¿verdad? A ver, ¿qué te parece? Voy a agarrar tantito y voy a perder la 10. ¡No seas coyotita, agarra 10! ¿Qué te parece, mi querida? A ver. ¡Qué delicioso! Yo te digo. ¡Ay, ya rompí la dieta! ¡Ay, qué rico! Amigas, ahora les tenemos súper padres predicciones. Y aparte voy a sacar el tarot para ver las predicciones. Y les voy a comentar una aparición que la traigo así como que muy guardada. Así que no le cambien y háblenle a todos para que se sintonicen. Claro que sí, no se lo pierdan, no olviden de aquí en nuestro día. ¡Vámonos contigo, buena preciosa!